Ahí está grabando ya, ya está, ya te está grabando, venga tío, habla a mi cámara ¿Qué me parece que se hace que no? ¡Dios! ok Me cago en la hostia. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en su puta madre. Me cago en la puta. 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 Me cago en la puta.